En todos lados se estuvieron jodiendo con el Cyber Week, el Cyber Monday y tal. Me terminé comprando el celular con el cual estoy grabando este video. Te voy a mostrar donde lo compré y voy a hacer un pequeño unboxing de este celular, el cual es un LG K52. Empecemos con el video. Lo primero que fui a buscar fue Mercado Libre, pero Mercado Libre te arranca en la cabeza. La verdad es que es un choreo y no sé por qué le dicen Cyber Monday a eso. Terminé cayendo en la página de Fraga que lo que me llamaba la atención es que llegaba al día siguiente. O podía retirarlo yo mismo. Para que llegue al día siguiente tenía que pagar unos 300 pesos extra, pero como yo no tengo nada de paciencia y soy tremendo rata, decidí retirarlo por mí mismo. Me terminé decidiendo por este LG K52, que según sus características es un muy buen celular. Lo comparé con otros celulares, pero terminé decidiéndome por él, ya que el precio es algo que yo podía pagar. Supuestamente, según dice la página por el Cyber Monday, acá se estaba rebajando de 32.000 a 27.000. O sea, 5.000 pesos de diferencia. Una vez se dan todos los datos, el pago está procesado y lo que resta es ir a retirar el celular a la sucursal. Yo elegí la de Lomas, que es la que me queda más cerca. Así que me tomé el colectivo y una vez llegué a Lomas, me dirigí hacia la sucursal de Fraga. Ya salimos de Fraga y está bastante bueno el celular. Ahora en casa lo vamos a ver bien. Superado el obstáculo de Fraga, fui a la plaza a tomar el colectivo y de vuelta para casa. Bueno, aparte de eso me compré unos auriculares que no vienen al caso, pero también está dentro de lo que es el Cyber Monday. En este caso, supuestamente, el descuento era de unos 400 pesos. Bueno, ¿y cómo es el celular que me compré? Un LG K52. Al abrirlo tenemos, bueno, el celular con el film y tal. Los detalles más sobresalientes en la etiqueta. Y del otro lado podemos ver las cámaras, el cual tiene, bueno, cuatro cámaras. Una principal, Fli3 que son para distintos modos de foto o video. Después abajo tenemos para conectar los auriculares. Y la conexión de USB tipo C. Además de eso, en la caja nos viene el cargador con el cable que es para conectarlo al cargador o a la computadora. Aparte de eso hay papeles que nunca vamos a leer y la guía de inicio rápido. Además tiene el cosito este que es para sacar la tarjeta SIM. Y lo bueno es que viene con una funda, un protector para, bueno, el propio celular y, bueno, protegerlo de los golpes. Cosa que lo voy a poner al toque. Está nuevito y se refleja mi cara. Lo que no quiero es que se refleje mi techo marginal de chapa. Una vez encendemos el celular y lo ponemos listo. Vemos que, bueno, tiene muy lindo brillo, muy lindo color para mi gusto. La versión de Android que tiene es la 10. Tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles. Y la cámara trasera tiene de hasta 48 megapíxeles. Lo cual me parece demasiado y yo no lo uso en tanta resolución. Acá te comparo una foto que saqué con 12 megapíxeles y otra que saqué con 48 megapíxeles. El mayor detalle se ve cuando haces zoom, como se ve acá. Y bueno, los videos son de 1920x1080, tanto en la cámara frontal como en la trasera. Acá hay unos videos de prueba que yo hice para que veas cómo graba en la cámara trasera y en la cámara frontal. Como verás, graba muy bien y la verdad, bueno, quedé muy satisfecho con este celular. Espero te haya gustado el video. Si es así, deja tú me gusta, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y si querés una revisión más en detalle de este celular, yo puedo hacer un próximo video contando todos los puntos en pro y en contra. Si querés suscribirte, acá hay un botón para que te suscribas. Y abajo hay un video relacionado que YouTube te recomienda para vos. Nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.